Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta, para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El caso de Linda Chen Linda Chen nació en China en 1977, pero se trasladó a Suecia cuando cumplió 15 años. Allí vivió por un tiempo en un centro de refugiados, hasta que su familia pudo viajar y reunirse con ella. En el país escandinavo conoció a Ino Johansson, una mujer muy amable que se convirtió en una especie de segunda madre para ella. Describió a Linda como alguien que siempre se enorgullecía de su aspecto y se interesaba por la moda y la música. Además, le encantaba cantar en el karaoke. Se casó dos veces, aunque ninguno de los matrimonios duró más de un par de años. Con su primer esposo tuvo un hijo. Sin embargo, la relación terminó cuando él atacó a Linda y fue acusado de intento de asesinato. Del segundo matrimonio no se tienen datos. Los fracasos con sus parejas no la desanimaron para seguir apostándole al amor verdadero. En marzo de 2008, cuando Linda tenía 31 años, conoció a Max Ohm en un sitio de citas en línea. Max nació en 1975 y se crió en Suecia. Un dato significativo acerca de este hombre fue que de joven fue descubierto malversando unos 10.000 dólares de su trabajo en una cafetería para pagar la boda con su novia, una chica de nacionalidad peruana. No hay más detalles del hecho, pero sí se sabe que se casó con esa novia y que incluso vivió con ella en Perú, pero después se divorciaron. Max estaba ahogado en deudas, tanto de tarjetas de crédito como de préstamos bancarios. Cuando conoció a Linda, estudiaba magisterio, vivía de un préstamo estudiantil y no tenía trabajo. Ambos vivían en Fallon, una ciudad ubicada en la provincia de Dalarna, lo cual hacía muy fácil que pudieran concertar sus encuentros. La cosa fue tan bien entre ellos que en su primera cita hablaron de matrimonio. Las cosas se fueron dando de manera rápida y, para sorpresa de sus allegados, anunciaron su compromiso solo dos meses después de su primera cita. A lo largo de poco más de un año, entre 2008 y 2009, Linda transfirió unos 10.000 dólares a Max para ayudarle a saldar sus deudas y préstamos y para mantenerlo a flote durante el verano, cuando no recibía sus préstamos estudiantiles. Tal parece que en la relación era Linda quien representaba el sostén económico. La pareja también estableció pólizas de seguro de vida donde cada uno era el beneficiario del otro, bajo el argumento que querían estar protegidos por cualquier emergencia. Además, Linda no quería que el padre de su hijo se quedara con la herencia, en caso de que ella falleciera antes de que el chico cumpliera la mayoría de edad, por lo que le encargó a Max que, en caso de que sucediera alguna tragedia, pusiera el dinero en un fideicomiso y se lo entregara a su hijo al cumplir los 18 años para que pudiera utilizarlos en su futura carrera universitaria. En junio de 2009, la pareja se fue de vacaciones a China durante un mes para conocer a algunos parientes de Linda. Fue un viaje que costó alrededor de 10.000 dólares y, como siempre, Linda pagó la factura. También se ofreció a pagar la boda por un valor estimado de 6.000 dólares, aunque Max le aseguró que una vez que encontrara un empleo fijo, le pagaría su parte. Para ahorrar dinero en la boda, prevista para el 8 de agosto de 2009, decidieron encargarse ellos mismos de algunas cosas, como los arreglos florales y parte de la preparación de la comida, aunque igual comprarían algunas cosas a un servicio de catering y la torta de boda la pensaban adquirir en el supermercado local. La noche del 1 de agosto de 2009, Linda, que entonces tenía 32 años, salió del departamento que ella y su pareja tenían en Fallon. Eran alrededor de las 10 de la noche y ella tenía planes de salir por la ciudad con unos amigos. Según relató Max, cuando Linda salió del apartamento, llevaba puesto un vestido blanco hasta la rodilla, jersey blanco de punto, medias y zapatos blancos de tacón alto. Al día siguiente, 2 de agosto, Max llamó a la policía a las 10.46 de la mañana para denunciar la desaparición de Linda. Durante la conversación con la policía, Max describió el atuendo con el que Linda salió del apartamento poco después de las 10 de la noche. El hombre denunció que su prometida no volvió al apartamento ni por la noche ni por la mañana. Max afirmó a los oficiales que intentó enviar mensajes de texto y llamar a Linda, pero que el teléfono parecía estar apagado. Dijo que había llamado a Tony Chen, el único amigo de Linda que él conocía y que era parte del grupo con el que ella saldría esa noche. Pero Tony le dijo que no la había visto y que él nunca tuvo planes de encontrarse con Linda esa noche. El novio dijo que entonces quedó más preocupado porque al no conocer a los otros amigos con los que salió esa noche, no pudo ponerse en contacto con ellos. También agregó que los amigos de su esposa eran de origen chino-filipino. Durante la conversación, la policía afirmó que había pasado muy poco tiempo y asumieron que era probable que estuviese con algún conocido. Entonces, los agentes le recomendaron a Max que llamara a los hospitales de la zona para comprobar si Linda pudiese estar allí, quizá producto de una borrachera de su reunión. El 3 de agosto, las familias de Max y Linda llegaron a Fallon y comenzaron su búsqueda. Condujeron y caminaron en busca de Linda por la ciudad y los bosques que la rodeaban. Incluso, contactaron con un vidente para que les ayudara en la búsqueda, pero no había rastros. El 4 de agosto de 2009, Max, junto con otros familiares de Linda, fueron citados para un primer interrogatorio en la comisaría de Fallon. En el protocolo de investigación preliminar, se indicó que el policía que llevó a cabo el interrogatorio percibió a Max muy alterado. También pudo percibir un enrojecimiento en su cuello. Les pareció sospechoso, pero a Max nunca se le preguntó sobre por qué estaba nervioso, ya que la policía dijo que, en vista de lo alterado que estaba, no querían hacerle cuestionamientos de ese tipo. A través de las llamadas a las puertas para hablar con los vecinos y los interrogatorios al entorno cercano de la pareja, se desprendió de la investigación preliminar que la última vez que un testigo distinto de Max vio a Linda fue cuando ella y su novio salieron del apartamento a las 15 horas del 1 de agosto. A través de las cámaras de vigilancia, se pudo corroborar que Max y Linda visitaron un supermercado llamado City Gross en Fallon sobre las 16 horas. Las cámaras captaron a la pareja cuando salían de la tienda a las 16 con 38 horas. Esa parecía ser la última señal de vida confirmada de Linda. Después de esta hora, solo Max la vio, al menos según la investigación preliminar. Ese mismo día, el 4 de agosto, Max aceptó, junto con un fotógrafo y un reportero del diario Afton Bladed, llevar a cabo una reconstrucción de las últimas horas de Linda antes de su desaparición. En la entrevista, el reportero describió, entre otras cosas, cómo Max y Linda tenían planeado hacer un recorrido más largo el sábado 1 de agosto cuando Linda terminara de trabajar. Sin embargo, debido a los planes de Linda de pasar una noche en la ciudad, la pareja optó en su lugar por conducir por los alrededores. Durante este recorrido con los periodistas, Max contó, entre otras cosas, sus propias hipótesis sobre lo que le ocurrió a su novia. Él creía que el ex de Linda estaba detrás de todo esto. Precisamente, el ex de Linda fue mencionado en varios lugares. En ese momento, resultó llamativo que los vecinos de la mujer testificaron que antiguos novios y contactos casuales en su vida que por momentos vivían en su departamento provocaron visitas de la policía. Según un artículo publicado por un medio local, la policía sospechaba que Linda estuvo implicada en matrimonios ficticios durante los años 90. Así, se habría casado con un ciudadano chino para que éste obtuviera la nacionalidad sueca. A cambio, Linda habría chantajeado al hombre exigiéndole dinero. Según el artículo, este dinero fue el que le permitió a la mujer comprar el apartamento donde vivía al momento en que se perdió sin dejar rastro. Cuando Linda desapareció, trabajaba en un restaurante y ganaba unas 200.000 coronas al año, equivalentes a 19.000 dólares. Esto hacía cuestionar cómo una mujer con ese ingreso podía comprar una propiedad y darse una vida con relativos lujos como viajes al extranjero o mantener a su pareja. Tanto Max como su familia afirmaron posteriormente que existían motivos económicos en la desaparición de Linda, pero la explicación acerca de esos señalamientos no trascendió. El 6 de agosto, Tony Chen, el amigo con el que supuestamente Linda le dijo a su novio que iba a salir esa noche, fue interrogado por la policía. El hombre dijo que no tenía planes con Linda el 1 de agosto y explicó que nunca se había reunido con Linda a solas, sino que solo se encontraba con ella de vez en cuando en el restaurante china Tai, donde la mujer trabajaba junto con otras personas de las que también era amigo. El 7 de agosto, la policía interrogó al padre del hijo de Linda, pero éste tenía una coartada sólida para la noche de la desaparición. Ese día, también sucedió algo peculiar. Llegaron algunos familiares de Linda que desconocían la desaparición y pensaban que al día siguiente se realizaría la boda. Mats los recibió y les enseñó el departamento, fotos del viaje a China. Parecía feliz y en ningún momento les dijo que Linda estaba desaparecida. Cuando llegó el 8 de agosto, la tan anhelada fecha de su boda, Linda no apareció. Los investigadores estaban indagando sobre su paradero, pero todo parecía confuso. Mientras la policía seguía investigando, Mats siguió con su vida. El 17 de agosto inició un nuevo trabajo como profesor sustituto. Sus colegas no notaron nada extraño en él. Dijeron que parecía un sujeto feliz y alegre. El 21 de agosto, Mats habló con Aino Johansson, la mujer que era como una segunda madre para Linda. Mientras conversaban, ella le dijo al hombre que podían pasar hasta 10 años para declarar como fallecida a una persona que desapareció y debido a esto, el seguro de vida no podría ser cobrado. Al escuchar esto, Mats respondió que no podía esperar tanto. Aino pensó que esa actitud era muy sospechosa. Quedó impactada por el hecho de que parecía importarle más el cobro del seguro de vida que el hecho de que encontraran a Linda. El 2 de septiembre, Mats apareció en el programa de televisión After List. Allí suplicaba que Linda volviera a casa, rogó a la colectividad por pistas y trató de mostrarse como un hombre adolorido. Desafortunadamente, no se recibieron llamadas que dieran una pista útil. A un mes de su desaparición, no había rastro de Linda. La presencia de Mats en el programa provocó que el célebre profesor sueco de criminología, Leif G. P.U.I. Persson afirmara que una persona inocente no tiene ningún interés en salir en televisión y llorar. El comentario de Persson encendió la opinión pública y llevó a los investigadores a incluir a Max entre los posibles sospechosos del caso. El 15 de septiembre, los agentes de investigación se pusieron en contacto con Max y le dijeron que debía acudir a un interrogatorio al día siguiente. En esa oportunidad, sus compañeros de trabajo y el director de la escuela comentaron que fue la primera vez en el mes que llevaba empleado allí que lo observaron alterado y ansioso. Ese 16 de septiembre, el hombre no se presentó a declarar. En consecuencia, la policía fue a buscarlo. Los agentes llegaron a la puerta de la vivienda y llamaron repetidas veces, pero no apareció por ninguna parte. La actitud era sospechosa, así que emitieron una orden de búsqueda y captura nacional del prometido de Linda y ahora sospechoso de su desaparición. Los medios de comunicación publicaron de inmediato artículos con la petición de captura del hombre para entregarlo a la justicia, pero siguió sin aparecer. Sin embargo, la ausencia del controversial novio de Linda duró poco. El 18 de septiembre tuvieron noticias de él y eran bastante extrañas. El servicio de emergencias recibió una llamada. En la línea estaba Lars Goffin, un hombre que habitaba en la montaña y que acababa de encontrarse con Max, sin camisa y sin zapatos, corriendo por el bosque. Max tenía quemaduras en el cuerpo, fue conducido al hospital y esa misma noche entregado a la policía, donde quedó detenido para ser interrogado. La versión que el hombre dio a las autoridades parecía sacada de una película de Hollywood. Max explicó a los investigadores que había sido secuestrado el 15 de septiembre por dos hombres de nacionalidad china que le exigieron dinero, lo drogaron y lo metieron en el maletero de un auto para llevarlo hasta un lugar apartado en el bosque donde se despertó mientras lo quemaban. Dijo que al despertar por el dolor de las quemaduras miró a su alrededor y notó que junto a él estaba un cadáver que dijo era de su prometida Linda Chen. Las autoridades fueron hasta el lugar que señaló el hombre y en efecto hallaron un cuerpo que pertenecía a una mujer. Con un cadáver en la escena, Max fue detenido como sospechoso de asesinato y secuestro. Tras comparecer ante el tribunal de distrito de Dalarna, a Max se le ordenó prisión preventiva por el asesinato de su prometida Linda. Durante las dos horas que duró el proceso, Max negó haber cometido el crimen y dio su propia versión de los hechos que rodearon su desaparición. Según relató, el 15 de septiembre, tras salir del trabajo, Max compró una pizza y se fue a casa a mirar televisión cuando de pronto llamaron a la puerta y a través de la mirilla, Max vio a un hombre que creía que era un conocido. Abrió la puerta y se encontró con dos hombres. Uno de ellos estaba armado. Estos extraños entraron por la fuerza en el apartamento y le dieron a Max dos pastillas y le dijeron que lo llevarían a ver a Linda. Con docilidad, se tomó las pastillas, se sentó en el sofá y se quedó dormido. Según siguió relatando, el 16 de septiembre, a las 19 horas, se despertó en el maletero de un auto y tras golpear la chapa, los dos chinos secuestradores le abrieron y le preguntaron dónde estaba un supuesto dinero de Linda. Tras contestarles que no sabía nada de ningún dinero, los supuestos malhechores le dieron dos pastillas más, un poco de agua para tragar y lo encerraron de nuevo en el maletero. La policía lo confrontó con evidencias que lo ubicaban en Estocolmo, la capital del país. Él juró que no era él, sino alguien usurpando su identidad. También a las 19 horas de ese día, alguien usó la cámara de Max para hacer fotos en Estocolmo. Ese alguien también se hizo una selfie y particularmente el hombre del selfie es idéntico a Max. Pero él afirmó que todo fue un plan para incriminarlo. La versión de Max relata que el 17 de septiembre a las 9.30 se despertó de nuevo en el maletero y gritó hasta que sus captores le abrieron. Dijo que les pidió comida ya que tenía hambre y también necesitaba usar el sanitario. Según relató, los amables captores le dieron un vaso para que orinara y unos viejos camarones fritos con chop suey de ternera para comer. Entonces le volvieron a preguntar por el dinero de Linda pero al repetir que no sabía de qué hablaban le dieron más pastillas y lo volvieron a encerrar en el maletero. Se dio a conocer que simultáneamente el portátil de Max se conectó al wifi de la biblioteca de Estocolmo. En este se hicieron búsquedas en internet de la ex mujer de Max de una antigua alumna suya y de un amigo del instituto. Pero él seguía afirmando que nunca estuvo allí y que todo era una conspiración en su contra. Más tarde ese mismo día mientras Max decía estar secuestrado cerca de las 14 horas su ordenador portátil se conectó a una red wifi en un autobús en Estocolmo y varios testigos incluido el conductor del autobús informaron más tarde de que un hombre que se parecía sospechosamente a Max estaba utilizando el ordenador portátil. Pese a las inconsistencias o incoherencias Max siguió relatando que el 18 de agosto a las 12 y 30 pm se despertó de nuevo en el maletero y tras gritar por un poco de agua los dos captores le abrieron y le dieron una botella de agua más otras pastillas de dormir. Al mismo tiempo varios testigos dijeron haber visto en Tolberg otra localidad sueca a un hombre muy parecido al de los artículos de prensa que la policía buscaba en relación con la desaparición de su prometida linda. Media hora más tarde a las 16.30 según su relato Max se despertó tendido en el suelo y cuando volvió en sí se dio cuenta de que estaba ardiendo. Se quitó la camisa en llamas y se levantó del suelo. Fue en ese momento que vio un cuerpo con un vestido blanco cubierto por unas ramas. Sabía que era linda. Se dio cuenta de que sus pantalones seguían ardiendo. Los apagó y entonces empezó a correr hasta encontrarse con Lars Gaufin el hombre que alertó a emergencias y a la policía. Cuando Max fue confrontado con las fotos de su cámara afirmó que él no las tomó y cuando argumentaron que se sacó una selfie sorpresivamente dijo que aunque el sujeto de la foto se parecía a él realmente no era él. Mantuvo la historia del secuestro y especuló con que los supuestos secuestradores encontraron un doble para viajar por Suecia y hacerse fotos mientras él estaba encerrado en el maletero. Su teoría es que querían inculparle del asesinato. Sin embargo, la idea de quemar hasta la muerte a alguien a quien estás inculpando de asesinato no parecía realista. Además, la policía encontró la portátil y la cámara de Max en casa de sus padres y pensaron que lo más probable es que los dejara el 18 de septiembre antes de irse al bosque a tratar de desaparecer los restos de Linda. Pero accidentalmente se prendió en fuego y debió inventar toda esa historia. Entre los objetos encontrados en la vivienda de los padres del sospechoso había una carta que él dice que no escribió pese a estar escrita de su puño y letra en la que dijo que estaba siguiendo la pista de los asesinos de Linda y que si no los encontraba quería mucho a su familia. La fiscalía no creyó en las declaraciones de Max y a pesar de los sólidos indicios que sugerían que el cadáver hallado era de Linda los funcionarios policiales esperaban a que se le practicara la autopsia para así poder determinar la identidad y la causa de la muerte. La policía aún no había podido determinar si el lugar donde hallaron el cuerpo fue el sitio exacto donde se produjo el asesinato. Sin embargo, se creía que fue atacada en otro lugar y luego trasladada hasta el bosque. Según uno de los investigadores tampoco tenían claro cuánto tiempo permaneció allí y esperaban que las experticias pudieran brindar estas respuestas. Según el informe forense el cuerpo encontrado era en efecto el de Linda. Los profesionales determinaron que había perdido la vida entre el primero y el nueve de agosto pero no se pudo obtener más información. Mientras la fiscalía armaba el caso y los medios de comunicación hacían eco de los pocos datos que se daban a conocer de manera extraoficial quienes se enteraban del caso asumían que el prometido de Linda era el responsable. La fiscalía formuló cargos por asesinato y también por perturbar la paz de los muertos en vista de que prendió fuego al cuerpo de Linda. Sin embargo, para sorpresa de todos en mayo de 2010 el tribunal de distrito de Fallon declaró en una audiencia preliminar que Max Ohm de 35 años era considerado no culpable en relación con el asesinato de su prometida Linda Chen. Max resultó absuelto de los cargos de asesinato de su prometida ya que no se pudo establecer al 100% que Linda hubiera sido asesinada. Su cuerpo estaba demasiado descompuesto para poder determinar con precisión cuál fue la causa de su muerte. El tribunal por otro lado sí declaró que Max era culpable de perturbar la paz de los muertos. El tribunal indicó estar convencido de que Max había trasladado el cadáver de Linda y lo había escondido en la zona boscosa donde posteriormente fue hallado. El juez pidió que Max se sometiera a una evaluación psiquiátrica antes de dictar sentencia. Si se determinaba que sufría un trastorno psiquiátrico Max cumpliría su condena en un centro de atención de salud mental y no en prisión. Al día siguiente de que se hiciera pública la decisión de declarar no culpable a Max sobre el cargo de asesinato y ya teniendo una partida de defunción de Linda Max podría al fin reclamar el seguro de vida conjunto por 130 mil dólares que firmó con su prometida Linda. Los medios de comunicación y la opinión pública estaban enardecidos. En julio de 2010 se produjo la audiencia de sentencia por los otros cargos y Max fue condenado por el tribunal de distrito de Fallon a pasar 18 meses de prisión por el delito de perturbación de la paz de los muertos. El examen psiquiátrico del hombre no reveló ningún trastorno mental grave. En su sentencia el tribunal del distrito de Fallon afirmó haber encontrado pruebas convincentes de que Max había trasladado y ocultado el cadáver de Linda tras su muerte e insistió en que no se logró probar que la hubiera asesinado. Debido a que Max estuvo en prisión preventiva casi 10 meses fue puesto en libertad el 7 de julio antes del veredicto. Es posible que no tenga que cumplir más condena. Un detalle interesante es que tras el dictamen de no culpable mientras esperaba la sentencia que demoró dos meses Max sí logró cobrar el dinero que había heredado de Linda pero no se quedó con él. Se lo entregó en su totalidad al hijo de 12 años de la mujer. Esto no lo informó Max quien lo dio a conocer fue el padre del niño y ex esposo de Linda quien declaró a los medios de comunicación que aunque el dinero sería de mucha ayuda para su hijo y que le sorprendió el acto de bondad a sus ojos Max logró salirse con la suya porque todos hablaban del dinero pero nadie hablaba de Linda y de lo que representaba ella para sus seres queridos. Para la fiscalía los familiares de Linda y el padre de su hijo Max es el culpable. Sin embargo hoy en día nadie ha sido condenado por el asesinato de Linda Chen. Aunque muchas pruebas circunstanciales apuntaban a su prometido nunca pudo establecerse más allá de toda duda razonable que fuera él quien cometió el crimen. Tras cumplir su pena de prisión algunos conocidos de Max dijeron que el hombre estaba pensando en trasladarse al extranjero ya que consideraba agotada la oportunidad de llevar una vida normal en Suecia después de todo lo ocurrido. No se ha vuelto a saber de Max y la muerte de Linda permanece en el misterio. Cuéntame en los comentarios ¿Crees que Max es culpable? y bueno hasta aquí el caso de hoy como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo si te suscribes das un me gusta y compartes este video me ayudarás a seguir creando contenido hasta pronto ¡Gracias!